Dulos Gordi es la Secretaria de Familia del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña. Esta secretaría es la parte del Gobierno que tiene competencias para impulsar, coordinar y hacer seguimiento del Plan Interdepartamental para la No Discriminación de las Personas LGTB. Hablamos con ella de este plan y de las prioridades del Gobierno en este ámbito. Yo creo que en nuestro ADN una de las cuestiones importantes es precisamente la tolerancia y, por tanto, creo que dentro de que todo es mejorable lógicamente, estamos en una sociedad que acepta bastante las diferencias del tipo que sea, que es bastante de vivir y dejar vivir y, por tanto, con un máximo respeto a las personas. Esto también, y precisamente por eso, Cataluña es una de las, dentro de España, las comunidades autónomas, que tiene, pues, precisamente un área de LGTB dins del Gobierno que s'ocupa de todas las personas LGTB, de visualizarlo, de cuidar precisamente el que no haya discriminación y también, pues, de que esto sea una cosa transversal y general a todas las acciones de gobierno. Y esto creo que es muy importante, y desde los diferentes gobiernos que hay en Cataluña. Por tanto, creo que es algo que vale la pena poner en valor. De hecho, a España solo hay cuatro que lo tengan, de alguna manera más o menos institucionalizado, que son el País Basc, Madrid, Canarias y Cataluña. La resta no existe, en esta área, y, por tanto, aunque supongo que todos deben tener las sus acciones y las sus medidas, no de una manera institucionalizada como podemos tener aquí a Cataluña. Por tanto, creo que esto es un punto muy a favor de poder trabajar de una manera coordinada, también con las entidades, para darles apoyo, para poder llegar a acords, para poder detectar las necesidades y dentro de las posibilidades, en cada momento, pues, poder, diguéssim, tomar aquellas medidas que necesitan, pues, para que no haya discriminación en ningún ámbito y para que, de alguna manera, se vaya visualizando un hecho como un hecho natural dentro de la sociedad, en el que cada persona, lliuramente, escull la manera de vivir la sexualidad. ¿Cuáles serían los retos que quedan pendientes o las prioridades que hay desde la Secretaría? Y también, ¿cuáles serían las diferencias entre Barcelona o la área metropolitana y la resta del país? Yo creo que hay una cosa que queda pendiente, si hablamos de las entidades, de las diferentes entidades que acullen, pues, col·lectivos o personas LGTB. Como en todas las entidades sociales, en este momento se está produciendo un cambio importante, de funcionamiento, de estructuración, de posibilidades, quizá también porque en muchos ámbitos también hay menos recursos, y, por tanto, lo que creo que es muy importante es crear sinergias, de manera que las entidades que trabajan en un ámbito determinado, como en el caso que estamos hablando ahora, pues, que se asumin al máximo, que facen proyectos comunes, que asumin sinergias, que se facen más fuertes, y, sobre todo, que se encaran de cara a producir servicios, entre las mismas personas y de cara a la propia sociedad. Porque, si son pequeñas entidades, muchas veces en estos momentos hay dificultad para poder sobrevivir, hay dificultad, incluso, para ver cuál es la finalidad y el objetivo real de aquella entidad. En cambio, creando una suma de entidades que tengan más potencialidad, yo creo que las actuaciones que pueden poner en funcionamiento, los proyectos que se pueden poner en marcha, compartiendo con la administración, haciendo sinergia público-privat, como también se está haciendo en muchos otros ámbitos, creo que es muy más positivo, que siempre podemos llegar a unos objetivos muy mejores. Claro, en lo que me preguntaba usted sobre la diferencia entre Barcelona y lo que sería la resta de Cataluña, claro, pasa como casi todo. En Cataluña somos un país en el que el que sería la población de l'àrea metropolitana de Barcelona i Barcelona es muy más grande que en la resta. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que también hay muchas más entidades y, por lo tanto, también muchas más personas. Pero eso no quiere decir que en la resta de Cataluña no hay tantas entidades y que también hay muchos ajuntamientos que están haciendo planes concreto de implementación de medidas de LGTB que emanan del plan interdepartamental que tenemos como gobierno, que se coordina con actuaciones de todos los diferentes departamentos. Nosotros tenemos como área y como secretaria, tenemos unos referencias a cada departamento, con una persona de enseñanza, una persona de trabajo, una persona incluso de vivienda, o sea, porque de alguna manera, en todas las actuaciones que están contempladas dentro del plan, pues tenemos a cada departamento una persona que relacioni. Y también con el mundo local, porque también están dentro del Consejo Nacional LGTB, en el mundo local, hay la Asociación Catalana de Municipios, hay la Federación Catalana de Municipios, están los sindicatos, y por tanto, de esta manera, el que podemos hacer es aportar también a toda Cataluña, a la resta de territorio, aquellas acciones que en un momento dado son necesarias. Y la área como tal, da suporte cuando un ayuntamiento le demanda, y ha sido bastantes casos con los que lo ha hecho, como Sabadell, por ejemplo, como Verga, como Sitges ahora mismo. ¿Cuáles son las prioridades que tiene la Secretaría? Y también, esto, algo que comentaba también antes, si crees que es más difícil, independientemente de las políticas públicas, ser persona LGTB a territorio que a Barcelona o a la República Metropolitana? A ver, comenzando por último, yo creo que no sé si es más difícil, la verdad es que, a ver, como suporte, como servicios, y como todo es lógico, que en hay más a Barcelona de la República Metropolitana que en pobles pequeños. También es cierto que los pueblos pequeños tienen dos cosas alhora, que son virtud y a veces son defecte, y es que todo el mundo conoce. Pero a una vez, todo el mundo también da más suporte a aquellas personas que en un momento dado tienen una necesidad, o tienen una dificultad, o están solas, o cualquier cosa, pero por otra banda, también es cierto que en pobles pequeños, de veces, este mismo hecho puede dar también peo a que en vez de que lo agafen en positivo, se agafen en negativo y también pueda estar más estigmatizado que pueda estar dentro de una Barcelona que es muy amplia y que todo queda muy anónimo. Todo esto, yo creo que es un tema en el que se ha de continuar trabajando, porque si en un pueblo pequeño, de los actos que se organizan desde las diferentes siempre y cuando haya un respeto mutuo dentro de la sociedad, con el día a día y con la forma de vivir y de todos plegados, yo creo que esto es básico y fundamental en una sociedad que es el respeto de los unos con los otros y la gente ha de tener muy claro que cuando acaba la mi libertad comienza la de la otra y al revés. Y mientras eso estigui present, yo creo que hemos de aprender a vivir todos juntos y a respetarnos a todos y esto es un trabajo que se ha de hacer. Trabajamos en enseñanza, trabajamos en las escuelas, todo lo que hacemos para que la sociedad en su conjunto cada vez más respet a todas las personas por el hecho de ser personas es básico y fundamental porque todos nos vamos mejor. Desde lo que sería el plan LGTB interdepartamental, una mica, bueno, lo que se está diciendo, las prioridades podrían ser digamos de alguna manera la visibilización del compromiso institucional y el enseñamiento y si hubiera alguna otra más prioridad o alguna otra línea de trabajo desde lo que es el plan que ya ha pasado unos años y también como se está trabajando en este plan. Sí, yo creo que el enseñamiento es un de los temas más prioritarios porque como decía antes lo más importante es que la gente se respecta y eso se aprende desde pequeño. Se aprende a casa y se aprende a la escuela y por tanto todo lo que trabajamos conjuntamente en el enseñamiento por el hecho de que se normalice una situación de respeto absoluto por las diferentes expresiones o tendencias sexuales igual como en otros tipos ya puede ser raciales como puede ser por origen por si son estrangeiros o no lo son por si han nascut aquí o allá o por si son más altos o más bajos. Yo creo que el trabajar a la escuela y trabajar también con los padres de estos niños que van a la escuela con este respeto por la persona como persona creo que es básico y fundamental y es por donde hemos de comenzar para poder tener una sociedad cada vez mejor, más igualitaria y con más respeto por todos. Por otra parte creo que también es importante el mundo del trabajo y entonces el mundo del trabajo nosotros también estamos trabajando y muy en contacto precisamente con la empresa y ocupación y con el nuestro referente en el departamento estamos trabajando con la inspección de trabajo que nos pasan de manera periódica las dades de los casos en los que ellos han habido de intervenir hemos de decir que son pocos pero también sabemos que posiblemente son pocos porque muchas veces no se denuncian d'això en son consciencia y entonces mentalizar también los inspectores de trabajo porque cuando a veces hay situaciones dentro de la empresa o incluso aires o incluso momentos difíciles que este tema se tenga mucho en cuenta y precisamente no se tenga en cuenta en negativo sino que como mínimo sea neutra que no sea en ningún caso un motivo de situación diferenciada de la que podría ser cualquier otro trabajador entonces esto pensamos que es importante y eso también lo estamos trabajando en el departamento de Empresa y Ocupación y por ejemplo también ¿hay algún tipo de formación o algún tipo de abordaje con los trabajadores públicos como por ejemplo se puede comentar los inspectores o por ejemplo la gente que está en atención a la gente gran que se dedica a sensibilizar al lado de este tema porque por ejemplo en el tema de gente gran desde las entidades muchas veces también se habla de que cuando han de ir a una residencia o cuando han de tornar entre comentes a la armada y por qué se pueden trabajar en situaciones de la gente ¿hay algún abordaje de la gente gran saber cómo se sent aquella persona y por tanto pueda interactuar mejor esto realmente se está haciendo pero me consta que todavía con la gente gran es un problema nosotros tenemos como Secretaría de Familia un programa de prevención del maltractamiento a la gente gran con un protocolo que ya está realizado y que lo estamos aplicando y estamos comenzando a hacer formación con diferentes colectivos sobre este protocolo y precisamente un de los temas que hay también es este o sea que también lo estamos mirando de introducir con la normalidad de todas las otras tipologías de maltractamiento a gente gran para que se pueda tener en cuenta y también estamos trabajando con entidades que hacen por ejemplo suporte a personas grandes precisamente Gays Itches Link es una de las entidades que precisamente está creando toda una serie de servicios y de actividades para dar suporte a las personas grandes que se encuentran solas porque a veces incluso que trabajan bastante en el ámbito de Sitges y Garraf hay bastante gente además que es extranjera que quizás no tiene familia aquí d'altres que potser tenen familia pero que pel que sigui se han desarrollado de la familia y se hacen grandes y están solos y tienen más problema a veces que otras personas para poder tener personas que les vayan a dar suporte si están dependents etc. En eso estamos en contacto con varias entidades que ahí trabajan y desde aquí todo el máximo suporte que puguem darles y lo haremos porque pienso que es un de los temas que también cal también abordar que serían las personas LGTB grandes porque seguramente será diferente la belleza de las personas LGTB que actualmente son nens o joves en que yo creo que estarán muy más normalizadas del que ya está en estos momentos pero sí que es cierto que las personas que son ahora muy grandes que quizás han vivido una serie de problemáticas importantes al largo de la vida por la manera por la forma después de la sexualidad y eso hace que también al ser grandes los pueda producir problemas y aquí donar el máximo suporte a todas las entidades que lo puedan dedicar. Después también como plan interdependental explica una mica cómo se ha desarrollado con el que va de la anterior legislatura y esta. También qué punto de afectación puede haber tenido a nivel presupuestario. También si no tiene mal entes, la otra institución que tiene un plan interdependental es el Ayuntamiento de Barcelona pero no hay diputaciones y otros ayuntamientos no hay que en tengan o se está trabajando para que en tengan. Sí, es que claro, de alguna manera están inclosos en el plan interdependental de gobierno porque como decía antes, está la Asociación Cataluña de Municipios, está la Federación Cataluña de Municipios están las diputaciones, vull decir que dentro del Consejo Nacional que de alguna manera es quien controla el plan y quien también se le da cuenta de cómo se va desarrollando y está todo el mundo incluso. Entonces, como antes también ya he dicho hay algunos ayuntamientos que concretamente ponen en blanco sobre negro un plan que amana del general, n'hi ha d'altres que no lo tienen así concretado por escrito como un plan, pero sí que lo que hacen son las actuaciones que están concretadas en el plan de gobierno de la Generalitat. Eso sí que se está cumpliendo. Y es una también de las prioridades de la Secretaría ir a trabajar también mucho con todos los ayuntamientos o municipios que nos lo demanden para poder ayudar también a ver qué necesidades tienen en cada uno de los municipios. Pero como decía antes, probablemente son diferentes las que pueden tener Barcelona Ciudad en un distrito donde hay un montón de entidades. De hecho, en el Consejo hay 48 entidades representadas. Por lo tanto, es realmente un mundo amplio. En cambio, seguro que a la Garrotxa no creo que n'hi hagi muchas. En sinceridad no sé ni cuántas ni d'alló, pero sí que n'hi haurá mucho menos. Entonces, se ha de ver a través de los consejos comarcales, de algunos ajuntamientos más grandes, de alguna manera, cómo articulan esta visibilidad. Hay muchos que, por ejemplo, celebren también el Día Internacional contra la Homofobia, que hacen actos también, de alguna manera, para visibilizar el suporte institucional al que supone el respecte en esta diferencia. Y esto se está haciendo. Como todo, todo es mejorable. Y bueno, hemos de seguir trabajando porque cada vez más se normalizó hasta que llegue un momento que no se necesite, ¿no? Pero es así. De alguna manera, sería a partir de las instituciones de participación, como sería el Consejo Nacional LGTB, ¿qué papel crees que hace? ¿Cuál es la relación, en el tiempo que lleva el Gobierno, la relación que ha habido con el movimiento? Y después también te preguntaría, al lado de lo que había habido una mica de diferencia, al lado de cómo se regulaba o cómo se legislaba, al lado de los derechos de las personas LGTB, y en contra de la discriminación. O sea, una mica, a partir de aquí, pues una mica me vale más el papel, la relación y... A ver, yo creo que... A ver, yo creo que... A mi me siento todo lo que me has preguntado. A ver, yo creo que la relación que ha habido al largo del tiempo, como decía, entre el Gobierno de la Generalitat y las diferentes entidades, yo creo que he ido en un buen camino, creo que cada vez con una mejor entesa, creo que las entidades han hecho su papel reivindicativo cuando ha caído, y qué es el papel que les toca, y yo creo que la Generalitat también ha sabido a ponerse en su lugar, y ha sabido a dar respuesta a todo lo que en cada momento podía, que a veces no todo se puede, ni todo se puede en el momento exacto en que se demanda, ¿no? Pero sí que creo que se ha hecho un buen camino, y como decía antes, creo que en Cataluña podemos estar orgullosos de que tenemos un país que realmente hay una sociedad de base generalizada y en conjunto, y también con sus órganos de gobierno, de ayuntamientos y de todo, que podríamos decir, muy y muy tolerante y muy y muy oberta en todos estos sentidos de respectar las diferencias y de respectar la persona. Entonces, partiendo de aquí, sería una cuestión, y una mica ya he explicado antes lo que continuamos trabajando con las entidades y lo que hacemos. El papel del Consejo Nacional es el papel de la mayoría de consejos nacionales o órgans que son consultivos y órgans que son, en algún momento, para participar, para dar voz y para que puedan llegar a la Generalitat, y no solamente a la Generalitat, porque allí está todo, y por tanto, de alguna manera, todo participa del que alguna entidad o la propia administración o la administración local vulgui comunicar o vulgui poner de alguna manera en conocimiento de tothom o es vulgui hacer propuestas de cara a que se puedan sumar a donde sea. Es una mica el papel del Consejo, que se celebra como mínimo dos cops l'any, pero después nosotros, con la vicepresidenta del Consejo, que es una persona del col·lectivo transsexual en aquel momento, me reúnejo cada dos o tres setmanes, passem una mica de repàs dels temes que en aquest moment poden preocupar més o no en el col·lectiu, de coses que puguin haver passat, de dades, per exemple, això que dèiem de treball o d'interior, contrastar dades, de si hi ha hagut denúncies, si no, si hi ha hagut algun fet, aquestes qüestions les estem tractant, i després tenint relació continuada amb les entitats, amb actes que es van fent, amb tenir una fluidesa de relació entre uns i altres.